El Intendente Roberto Herper Seguel se constituyó este lunes 16 en el Complejo Fronterizo de Chacayuta, luego que el Presidente Sebastián Piñera anunciara el cierre de las fronteras marítimas, aéreas y terrestres del país. El Jefe Regional llegó al paso terrestre junto a los gobernadores de Arica, Mirta, Arancibia y Parinacota, Mario Salgado, los Eremis de Salud Beatriz Chávez, Desarrollo Social Macarena Vargas y Transportes Alfredo Araya. Las fronteras nacionales serán cerradas desde este miércoles 18 sin afectar la entrada ni salida de cargas, garantizando el abastecimiento normal del país. El Ministerio de Salud confirmó que Chile ingresó a la fase 4, donde se produce circulación viral y dispersión comunitaria del virus. En el permanente monitoreo que ha estado realizando nuestro Presidente Sebastián Piñera, y por recomendaciones también de la Organización Mundial de la Salud, nuestro país ha pasado a la fase 4. Por lo tanto, nuestro Presidente Sebastián Piñera ha dispuesto el cierre de todas las fronteras del país. Por lo tanto, a partir del día miércoles no va a haber ingresos ni salidas de personas en nuestras fronteras de la región, exceptuando a los transportistas que están tratando las cargas, con los protocolos sanitarios que ha dispuesto, en este caso también, el Ministerio de Salud. Invitamos a la comunidad a tomar en consideración esta fase, a tener resguardo, a cuidarnos entre todos, ser responsables, evitar de estar participando de actos masivos. A los estudiantes que se encuentran en este instante con sus clases suspendidas, que se mantengan en sus casas. Esta es una responsabilidad de cada uno de nosotros de cuidarnos nuestra salud. A partir del día de hoy, el paso fronterizo de Bisbiri está sin funcionamiento, porque no estaba con la barrera sanitaria que nosotros tenemos que tener en cada uno de estos pasos. Pero como se indicó, y como lo indicó el Presidente, a partir del día miércoles, todas las fronteras de nuestro país van a estar cerradas para el ingreso y salida de turistas o pasajeros. Desde las 8.30 horas de este lunes 16, comenzó a regir el cierre del paso fronterizo chileno de Bisbiri. La medida se extenderá por 15 días. Por otra parte, el Comité de Operaciones de Emergencia COE, de Onemi, Arica y Parinacota, se reunió este lunes 16 con el fin de abordar el plan que permitirá enfrentar la fase 4 del COVID-19. La reunión, definida como informativa y proactiva, estuvo encabezada por el Intendente Roberto Erpel, con el apoyo del Director Regional de Onemi, Fran Schmaug. Se trataron temas como el cierre de fronteras, el transporte de cargas y la suspensión de clases en educación parvularia y escolar, entre otros. Estuvieron presentes los gobernadores de Arica y Parinacota, seremis de salud, gobierno, educación y energía, jefes de carabineros, PDI, armada y ejército, además de los alcaldes de Arica y General Lagos. Entre otras cosas, en la cita se acordó solicitar a las personas informarse a través de fuentes oficiales, evitando dar crédito a rumores infundados que puedan circular en redes sociales.